Más de visita, viene, 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 viene. Cógelo, 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 cógelo. Dale un poquito más acá, vene. Cierra, cierra, cierra. Ahí está bien, mamá, a ver. Se mató para allá, hermano. Ahí viene, ahí viene. Cierra, per hijo de puta. Llámalo, ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Cógelo, 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 cógelo. Cógelo, cógelo, cógelo. Cógelo, cógelo, cógelo. Oye, cógelo. Oye, ven, ven. Álzalo, álzalo. Súbelo, 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 que se moja. Sí, 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 sí. Dale, perro, súbgeto, man. Ya viste, vamos a ver. Ya perdí, ya tenemos ahí. Oye, se la, se le dio, man. Ya. Salvaron la vida. Ya.